Miren, ahora ya preparé la sopa, ya está lista de comienzo, ahora estoy tostando las tortillas y las estoy tostando también en brasa, brasa de leño, como pueden ver ahí están tostando, algo bastante natural y saludable para nuestra salud. Vean que tortillotas de mai blanco, tostando tortilla en brasa de leño. Vean estas plantas que tengo aquí también, plantas exóticas, plantas que su hoja son como un corazón. Vean este niño encharcando, le quedó el caite, no lo puede saber, le quedó el caite en el charquero. Vean cómo se pone la china, como pueden ver, mantan las chinas al revés y bien lodoso. Ay, Dios mío, que anda bien, pero charcó a las pizuñas. ¿Ya se la va a lavar? ¿A dónde se la va a lavar? ¿En la pila? Se le pegan como el barro, se le pegan. Ay, así se vive la vida en el campo, vean, vean cómo este jovencito, este niño, estaba tallando y sacando. Y lo tremendo es que se le pega y no la puede sacar y le van a reventar, estarla jalando. Así es la vida en el campo, los que van a ver el video, así vivimos, los niños y los adultos en el charco, en la lodacera. Cuando andamos llenas, se los pegan, le ves estar a jalar y jalar, se los revientan. Se lo van a reventar, mami. ¿Quién? La china. ¿Quién es la china? ¿De quién son las chinas que andan? De las chinas. Y ahora, mire cómo las está haciendo allí. Y al revés, más que todo, es más grande la china que los pies. Ya me saqué. Ya las sacó. Ya me saqué ahorita. Ya las sacó ahorita. Vaya lave, dice que no hay un charcoso. Ahorita no está. ¿No está ahorita? No, es que no tiene. Las tortillitas ya están tostaditas. No, es que no hay un charcoso. 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 No hay un charcoso. No hay un charcoso. Gracias.